Hola, mi nombre es Roberto de Corchi Botella y hoy vamos a estar preparando las decoraciones para los cocteles en casa. Comenzamos con la lima. Lo primero y más importante es la seguridad para no cortarnos, así que utilizamos los nudillos y vamos a cortarle las puntas a la lima. Cortamos la lima a la mitad y aquí estamos haciendo la cuña y en esta parte le vamos a cortar el centro y ya mismo verán para qué es, luego cortamos nuevamente a la mitad y cada una de esas mitades a la mitad. Y ahí tenemos la cuña, el cortecito que les dije que era para después que lo íbamos a ver, es para esto. Se abre y aquí podemos ponerla al borde del vaso. Esas fueron las cuñas, ahora vamos a hacer ruedas. Con la rueda vamos a cortar, vas adentro de solamente la punta para que se vea la lima y luego entonces de ahí vamos a empezar a cortar ruedas finitas. Luego que tenemos la rueda podemos hacerle un cortecito en una de las esquinas, lo muestro aquí, en una de las esquinas para que igual que la cuña entra al vaso y si sería para por ejemplo una margarita pues lo podemos poner flotando encima del vaso. Recuerda que puedes conseguir estas frutas y muchas cosas más en tu supermercado Econo Favorito o a través de la plataforma Econo2Go. Nos vemos en la próxima, hasta luego, chao.